Avatar cambió nuestra experiencia cinematográfica para siempre. ¿Crees que eres el mayor fanático de Avatar del mundo? ¡Vamos a comprobarlo! Toma un bolígrafo y una hoja de papel y cuenta tus respuestas correctas. Empezaremos con algo fácil. ¿Cómo terminó Jake Sully en el programa Avatar? A. Aplicó y finalmente lo llamaron. B. Conoció en la calle a alguien que pensó que tenía lo necesario para sobrevivir en el planeta. C. Reemplazó a su hermano gemelo, Thomas Sully. B. Es la opción C. Ya sabes lo que dicen. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Jake obtuvo una nueva oportunidad de vida, aunque no tenía idea de eso cuando dijo que sí. Pandora se encuentra en una galaxia muy, muy lejana de la Tierra. ¿Cuánto tiempo les tomó a los terrícolas llegar al otro planeta azul? A. Once años, dos meses y cincuenta y cinco días. B. Siete meses y veintiséis días. C. Cinco años, nueve meses y veintidós días. Si elegiste la opción C, entonces elegiste correctamente. Jake, un equipo de científicos y otros marines durmieron durante casi seis años en tecnología criogénica, que es cuando congelan a las personas para que no envejezcan y ni siquiera sientan que están durmiendo. ¡Ah, el mundo de Pandora! El planeta anfitrión de una especie de vida humanoide que se llama... A. Los Wabi B. Los Pei C. Los Navi Son los Navi, por supuesto, y se dividen en varias tribus diferentes. La que conocemos más en la película se llama Omatikaya. Al principio de la película, vemos a Jake probar su avatar. Sale al desierto de Pandora con la doctora Grace Agustín y Norm para tratar de buscar algunas muestras. Justo allí, Jake es sorprendido por un espécimen aterrador de la vida salvaje de Pandora. ¿Cómo se llama el animal que corre detrás de él? A. Viperlobo B. Tanator C. Banshee de montaña ¿Dijiste Tanator? Entonces estás en lo correcto. Se cree que este animal carnívoro es el principal depredador de Pandora. En Navi, su nombre significa boca seca portadora de miedo. ¡Caray! ¡Pobre Jake! Más adelante en la película, nos presentan las montañas flotantes de Pandora. Estas montañas también son conocidas como... A. Montañas turísticas B. Montañas aleluya C. Montañas sagradas La respuesta correcta es la B. Las montañas aleluya son todo un espectáculo. Flotan por tener una gran concentración entre sus rocas del material ficticio unoptanium. Y si recuerdas la trama, sabrás que este mineral es la razón principal por la que los humanos fueron a Pandora. Esta pregunta probará si realmente estabas prestando atención. ¿Cuántas veces Nativi salvó a Jake Sully de los peligros de Pandora? A. Una vez B. Dos veces C. Tres veces D. Cuatro veces En este caso, la cuarta es la vencida. En los cuentos de hadas clásicos, suele ser el chico el que salva a la chica. Pero no en Pandora. Neytiri es poderosa y hábil, y conocía el bosque mucho mejor que Jake. Pero finalmente, él también aprendió a manejarse allí. ¿Cuál de estas no es una palabra nadi? A. Omatikaya B. Ewa C. Ikran D. Grimrose ¿Qué diablos es Grimrose? No pertenece a este universo ficticio. Según la historia que Neytiri le contó a Jake, solo aquellos que pueden volar sobre cierto depredador tienen el poder de unir a todas las tribus de Pandora. ¿Cómo se llama este depredador? A. Toruk B. Torub C. Able Rider Es la primera opción. Toruk, que se traduce como la última sombra, es considerado por los navi uno de los animales más poderosos. Un luchador que puede volar sobre este animal es reconocido como Toruk Macto. Apuesto a que probablemente respondiste bien todas estas preguntas, ¿no es así? Eran demasiado fáciles. Subamos el nivel. James Cameron, el escritor y director de Avatar, tuvo que esperar mucho tiempo para hacer la película porque ningún estudio quería financiarla cuando presentó la idea por primera vez. ¿En qué año lo hizo? A. 1989 B. 1999 C. 2005 James Cameron tuvo la idea de Avatar en 1999, pero los efectos de imágenes generadas por computadora que quería iban a costar 400 millones de dólares y ningún estudio quiso financiarlo. Finalmente, su idea fue aceptada unos años después y aún así, la película tardó cuatro años en terminarse desde la pre- hasta la postproducción. La vida silvestre de Pandora está llena de fauna y flora bioluminescentes que te hacen sentir como en el interior de un sueño. Hay un lugar en el mundo donde puedes tener una sensación similar. ¿En qué país se encuentra? A. Ecuador B. Namibia C. Nueva Zelanda Está en Nueva Zelanda, por supuesto. Alberga cuevas de luciérnagas. Son una especie bioluminescente que brilla con un color azul. Si tienes la suerte de hacer un recorrido por allí, te sentirás como si estuvieras deambulando por los bosques húmedos de Pandora. Antes de filmar, James Cameron llevó a su elenco a un lugar donde pudieran experimentar lo que se siente estar en un bosque tropical en la vida real. ¿A dónde viajaron? A. Hawái B. Bora Bora C. La selva amazónica El director llevó a los actores de Avatar a Hawái. Como no habría bosques reales durante la filmación de la película, quería que los actores sintieran y recordaran las sensaciones de estar en un bosque vivo. Pasaban los días caminando y aprendiendo a interactuar con la naturaleza densa. C. La selva amazónica Vayamos a la sección de verdadero o falso de este test. El idioma Navi es un idioma real que existe en Nueva Zelanda. ¿Es esto cierto o falso? Es completamente falso. El idioma Navi fue creado exclusivamente para la película Avatar. James Cameron contrató al lingüista Paul Fromer para crear un lenguaje que fuera fácil de pronunciar para los actores, pero que no se pareciera a ninguna lengua humana. Fromer creó alrededor de mil palabras para el elenco. James Cameron es un aficionado a las profundidades marinas. Ha buceado más de 10 veces hasta el fondo del océano donde se encuentran los restos del Titanic. ¿Verdadero o falso? ¡Esto es cierto! Cameron ha dicho en varias entrevistas que es adicto al fondo del mar y que aceptó dirigir Titanic para permitirse más visitas al fondo del océano. James Cameron eligió un menú basado en vegetales para todos en el set de la primera película de Avatar. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. El cineasta es vegano y se aseguró de que toda la comida en el set también fuera vegana. ¡Delicioso! La imagen de los avatares se basó en un sueño que tuvo el director cuando era más joven. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¡Falso! En realidad, se basó en un sueño que tuvo su madre de una mujer azul de 3 metros de altura. Cameron usó esto como una idea para construir los personajes de Avatar. La primera película de Avatar alcanzó un éxito de taquilla de mil millones de dólares. ¿Cierto o falso? Esto es muy cierto. La primera película de Avatar fue un éxito comercial tan grande que hasta es un poco impactante. Ni siquiera James Cameron pensó que el público reaccionaría tan bien. Se presentó durante más de 230 días en los cines y generó más de 2 mil millones de dólares en los mercados internacionales durante su presentación inicial en las salas. Para la ronda final, veamos algo de Avatar, el sentido del agua. Prometo que no habrá spoilers. Kate Winslet se reencontró con el director James Cameron después de su gran éxito, Titanic. Durante el rodaje de Avatar, el sentido del agua, la actriz tuvo que actuar bajo el agua durante la mayor parte de la película y rompió el récord de Tom Cruise por contener la respiración durante las tomas complejas que necesitaba filmar. ¿Puedes adivinar cuánto tiempo contuvo la respiración? La actriz contuvo la respiración durante 7 minutos. Ella dice que una persona necesita tener mucho control sobre su mente para permanecer tanto tiempo bajo el agua. ¡Uf! ¿Puedes imaginarlo? Entonces, ¿cómo te fue? ¿Ya eres pandoriano nativo? Bueno, ¡hasta la próxima!